Bueno, yo estoy acudiendo a todos los lugares que me inviten, como ustedes pudieron ver hace unos días estuve en reunión en la Ciudad de México viendo varios asuntos con el jefe de la Ciudad de México, el jefe de gobierno que es Miguel Ángel Mancera. He estado con Enrique Alfaro, bueno Miguel Ángel Mancera gobierna, su origen es el PRD, he estado con Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, por supuesto con el gobernador de Nuevo León que es independiente. Tengo reuniones todos los días con diputados del PRI, del PRD, del PAN, del PT, es decir, yo tengo la libertad de poder acudir a todos los eventos que me inviten de cualquier partido político y así lo haré, pero también tengo la libertad de conciliar, de dialogar, de cabildear y de trabajar con todos ellos, con todos los gobiernos. Y como presidente municipal acudiré de manera institucional a todos los eventos que me inviten.